A finales del siglo XX, Argentina era uno de los destinos preferidos para los inmigrantes pobres de Europa, un país próspero que prometía un porvenir aún mejor después de haber tenido un comienzo difícil. El futuro, sin embargo, sería muy diferente. Para averiguar por qué, acompáñenme a hacer un breve recorrido por la historia argentina. La historia del país ha estado marcada por conflictos y divisiones. Argentina fue uno de los primeros lugares en declararse independiente de España después de la deposición del rey español por parte de Napoleón en 1808. En un proceso que los argentinos conocen como la Revolución de Mayo, que culminó el 25 de mayo de 1810, la élite de Buenos Aires depuso a las autoridades locales y las reemplazaron con una junta que, en teoría, gobernaría en nombre del regítimo rey Fernando VII. Eso no fue una coincidencia. Por años, los argentinos habían resentido las restricciones españolas a libre comercio y apenas unos años antes habían repelado una invasión británica, donde el virrey, en vez de ayudar, salió corriendo. Sin embargo, la junta tuvo problemas casi de inmediato. Los de Buenos Aires habían declarado la autoridad legítima del virreinato de La Plata, que incluía los ahora distintos países de Paraguay, Uruguay y Bolivia. Pero estos lugares no reconocieron la autoridad de Buenos Aires, aun cuando algunos apoyaban la idea de romper sus lazos con la corona española, por lo que esto prolongó la guerra de independencia. La declaración oficial se dio lugar en Tucumán el 9 de julio de 1816, pero el final del conflicto con los españoles suele ser fechado en 1818, cuando José de San Martín neutralizó a los realistas peruanos en la batalla de Maipú, cerca de Santiago, Chile. Más allá de la declaración, en Tucumán también se debatió qué tipo de gobierno debería tener el nuevo país. La disputa era entre un gobierno centralizado con sede en Buenos Aires y basado en el libre comercio, como lo proponía Bernardino Rivadavia y su partido unitario, o un sistema descentralizado por el cual las provincias del interior serían libres de manejar sus propios asuntos bajo un sistema federalista. El desacuerdo era profundo y sería marcado por guerras civiles hasta finales del siglo XIX. Juan Manuel de Rosas resolvió temporalmente la cuestión cuando estableció un sistema federalista con Buenos Aires como centro en la década de 1830. Rosas, un poderoso estanciero que representaba los intereses ganaderos del interior, dominaría la política argentina durante casi 20 años, gobernando con puño de hierro y personificando la imagen del caudillo que caracterizó las relaciones del poder en América Latina en esa era. Una de las formas en que lo logró fue mediante el uso del terrorismo de estado, en particular el uso de una fuerza de seguridad conocida como la mazorca, que se aseguraba de localizar y matar a cualquiera que se opusiera a Rosas. No sería la última vez que el gobierno argentino haría algo similar. Su autoritarismo, sin embargo, vino acumulándole enemigos al caudillo en Argentina y el extranjero y finalmente fue derrocado y obligado al exilio en 1852 por justo José de Urquiza, un caudillo rival. En las décadas siguientes, de 1852 a 1916, Argentina estuvo gobernada por una oligarquía liberal que adoptó en teoría una constitución muy similar a la de Estados Unidos, con separación de poderes, frenos y contrapesos, el derecho a la propiedad privada y garantías de libertad de expresión y prensa. En la práctica, sin embargo, la oligarquía liberal controlaba los resultados electorales y se regía por el fraude y la corrupción. Aún así, el comercio exterior creció rápidamente y las ganancias se invirtieron en desarrollos domésticos, carreteras, puentes, puertos y educación pública. Se adoptaron nuevos métodos de agricultura, se mejoraron la cría de ganado y el pastoreo y se introdujeron nuevas líneas de producción, cultivo de cereales y cría de ovejas. Mientras que el capital extranjero desarrolló ferrocarriles, teléfono y telégrafo, gas y energía eléctrica, el barco de vapor refrigerado, el moderno empaque de carne y el saneamiento moderno. Con el boom comercial, también se produjo un aumento en la banca, los seguros y la construcción. El puerto de Buenos Aires se convirtió en uno de los más transitados del mundo y la ciudad pasó de ser un alejado puerto colonial a una moderna capital de estilo europeo, cuyos amplios bulevares e imponentes edificios evocaban a París. Todo esto trajo también una ola masiva de migración europea. Millones de españoles, italianos, judíos, rusos y muchos otros llegaron al país cambiándolo para siempre. También fue durante este tiempo que el estado argentino expandió su poder hacia la Patagonia, en lo que los argentinos conocen como conquista del desierto. Los militares bajo el liderazgo de Julio Roca, futuro presidente, asesinaron a más de mil mapuches y desplazaron a 15 mil más de sus tierras tradicionales. Luego, el gobierno permitió que los colonos blancos lo poblaran, lo que a su vez convirtió la región en un importante granero. El siglo XX vio el surgimiento de la política de masas en Argentina, cuando el dominio político de la oligarquía agrícola fue cuestionado por el surgimiento de sectores urbanos de clase media y trabajadora, impulsada por la inmigración principalmente del sur de Europa. Para 1914, la población de Argentina se había disparado a 7.8 millones, Buenos Aires había crecido a 1.5 millones y la mitad de su población había nacido en el extranjero. A medida que la oligarquía agrícola fue perdiendo el monopolio del poder, la inestabilidad y represión se hicieron más comunes, incluyendo golpes fallidos como la Revolución del Parque en 1890 y las masacres de trabajadores durante la Semana Trágica en 1919. Todo esto dio lugar a reformas políticas que a su vez debilitaron aún más la oligarquía y dio paso a la formación de nuevos partidos políticos, el más destacado de los cuales fue la Unión Cívica Radical. Durante este periodo se aprobó el sufragio universal por voto secreto y proliferaron los sindicatos que representaban a las tendencias socialista, sindicalista y anarquista. La Unión Cívica Radical, que representó los intereses empresariales de la clase media, dominó la política de Argentina desde principios del siglo XX hasta la Gran Depresión. Con fallas y todo, la democracia comenzaba a ganar terreno. Sin embargo, la Gran Depresión y la década de 1930 acabó con lo poco que se había avanzado. La dislocación económica provocada por la disminución de la demanda y los precios de las exportaciones de productos básicos de Argentina trajo consigo una desestabilización total que culminó en un golpe de estado en 1930 liderado por José Félix Uriburu, un teniente general. Sería el primero de muchos, muchos más durante el resto del siglo. El golpe trajo consigo lo que los argentinos conocen como la década infame, un periodo donde diferentes grupos autoritarios dentro y fuera del ejército, incluyendo la vieja oligarquía, se peleaban por el poder. Esta dinámica de los eventos de la Segunda Guerra Mundial, el ejército, muchos de cuyos oficiales habían recibido entrenamiento en Alemania, apoyó una alianza con las potencias del eje. Inspirados en el fascismo italiano de Mussolini, algunos oficiales de alto nivel, que se autodenominaban Grupo de Oficiales Unidos y entre los cuales se encontraba un coronel poco conocido llamado Juan Domingo Perón, decidieron imponer un gobierno de corte nacionalista con otro golpe en 1943. El nuevo régimen hizo de Perón ministro de Trabajo, quien de inmediato comenzó a resolver disputas a favor de los trabajadores, revocó la legislación antilaboral de larga data y promovió activamente la legislación para mejorar la vida de los obreros. Se ampliaron y aplicaron las pensiones de vejez, los seguros contra accidentes y salud, las vacaciones anuales pagadas, los códigos de seguridad en las fábricas y la legislación sobre salario mínimo y horas máximas. Esto lo hizo extremadamente popular y su base laboral creció. Las élites conservadoras, los grupos industriales y algunos militares comenzaron a ver las políticas de Perón con alarma. Un grupo de oficiales finalmente intentó destituirlo y encarcelarlo, pero la medida fracasó. En un día que los peronistas consideran legendario, los sindicatos y las organizaciones de trabajadores se aglomeraron en cantidades masivas en la Plaza de Mayo en Buenos Aires y obligaron a los militares a liberarlo. El 17 de octubre de 1945, su hombre apareció en el balcón del presidente en la Casa Rosada, haciendo la señal de victoria a las masas que lo victoreaban. Por primera vez, la clase obrera había puesto a alguien directamente en el poder. La era peronista estaba en marcha. Ahora, que sea lo de esta hora, que será histórica para la república, el coronel Perón, un vínculo, un vínculo de unión. Unos meses después, cuando fue elegido presidente, Perón se encargó de crear su propio partido y un sistema corporativista donde para ser reconocidos, los sindicatos tenían que organizarse bajo la Confederación General del Trabajo, que por supuesto él controlaba. Su esposa, Eva Duarte de Perón, mejor conocida como Evita, sirvió como una eficaz interlocutora entre Perón y el pueblo, ya que su propia biografía, de crianza ilegítima en una polvorienta ciudad provincial y su elevación repentina a la fama política, fue una excelente fuente de inspiración para millones de argentinos. Adoptando un estilo glamuroso, Evita participó activamente en la distribución de fondos de bienestar social para la clase trabajadora y los pobres. El populismo de Perón, sin embargo, también tuvo su lado autoritario. Él y sus aliados se dedicaron a suprimir aquello que se opusiera a Perón, ya fueran líderes sindicales de mentalidad independiente o editores de periódicos. Los partidos políticos distintos al peronista fueron hostigados y reprimidos y la corrupción política se volvió endémica. De 1946 a 1949, el proyecto peronista produjo un crecimiento económico y una mejora sustancial en la vida de las personas. Los ingresos reales y la calidad de vida de los trabajadores argentinos y las clases medias aumentaron. El problema fue que la industrialización no condujo a un crecimiento económico sostenido y para 1950 ya había poco dinero para continuar apoyando las industrias estatales ineficientes o los gastos de bienestar social. De modo que el régimen ya estaba en problemas, pero fue peor aún cuando Evita murió sorpresivamente de cáncer en 1952. Frente al deterioro económico y con Perón tratando de tener un control aún mayor sobre la sociedad, partes claves de su apoyo comenzaron a evaporarse. El 16 de septiembre de 1955, la iglesia católica y facciones importantes del ejército se alearon contra Perón para llevar a cabo un golpe militar. Liderados por el general Eduardo Lonardi, las fuerzas armadas bombardearon la Plaza de Mayo matando a más de 300 civiles y provocando el exilio de Perón en España. La autoproclamada revolución libertadora intentó desperonizar la sociedad argentina, pero fracasó. Los siguientes 18 años, de 1955 a 1973, estarían llenos de agitación política y económica con golpes de estado, disturbios, asesinatos y el desarrollo de guerrillas de izquierda. Las cosas se pusieron tan mal que eventualmente a Perón se le permitió regresar para tratar de manejar el caos. No sería fácil. El día que regresó, masacraron a varios que lo esperaban en el aeropuerto cuando facciones peronistas de derecha dispararon contra los de izquierda. Al menos 13 personas murieron y cientos resultaron heridas. Y luego, de manera increíble, la situación se deterioró aún más. Eso se debió a la inesperada muerte de Perón, con lo cual su viuda y vicepresidenta Isabelita quedó a cargo del gobierno. Inexperta y poco popular, los militares la sacaron a la fuerza el 24 de marzo de 1976. La nueva junta militar emprendió entonces lo que llamó un proceso de reorganización nacional. Para ellos, la vida argentina había sido envenenada por la subversión de izquierda y había que erradicarla. Lo que siguió fue lo que se conoce como la guerra sucia, una época en la que los militares mataron o desaparecieron entre 10.000 y 30.000 personas y torturaron a innumerables más. Las atrocidades fueron muchas. La gente fue quemada viva en hornos y otras fueron arrojadas al río de la Plata con la intención de que los cuerpos fueran devorados por tiburones. Entre los secuestrados y desaparecidos había mujeres embarazadas. Se estima que 400 bebés nacieron en cautiverio, de mujeres que posteriormente fueron asesinadas. Después de dar a luz. Luego, esos bebés fueron adoptados por las familias de los militares o se vendieron en el mercado negro. El paradero de estos hijos de desaparecidos sigue siendo un problema en la Argentina de hoy. Aunque todos los sectores de la sociedad argentina fueron reprimidos, un grupo de personas en particular tuvo éxito en la lucha contra la dictadura, las Madres de la Plaza de Mayo. Ellas eran unas cuantas mujeres valientes que se manifestaron públicamente cubriéndose la cabeza con pañuelos blancos y portando pancartas con fotos de sus hijos desaparecidos en marchas semanales en el corazón de Buenos Aires, la Plaza de Mayo. Varias de las fundadoras originales fueron desaparecidas, pero el grupo perseveró y fue una voz importante para garantizar que los abusos de derechos humanos de la Junta no fueran ignorados una vez que dejaron el poder. Parte del apoyo original del ejército se debió a la percepción pública de que podían ser mejores administradores de la economía. La realidad fue otra. Bajo los militares, la economía se estancó, la inflación explotó, se perdió el poco desarrollo económico que se había logrado en las décadas anteriores. Con pocas opciones para sofocar el creciente descontento interno, el general presidente Galtieri pensó en encontrar un poco de apoyo al invadir las Islas Malvinas, territorio disputado con los británicos. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batallas. El resultado fue exactamente lo opuesto, ya que al sufrir una humillante derrota, Galtieri acabó con la poca legitimidad que tenía la dictadura, allanando el camino para una transición de la democracia en 1982. La persona que encabezó ese cambio fue el presidente Raúl Alfonsín, el primer no peronista en ganar una elección libremente disputada en la historia argentina. El nuevo presidente trató de pedirle cuenta a los militares, pero solo tuvo un éxito parcial. Varios líderes de la junta, incluido Rafael Videla, fueron encarcelados, pero cuando se intentó enjuiciar a los comandantes de menor rango, varias rebeliones militares en 1987 y 1988 terminaron el proceso. Mientras tanto, la inflación masiva y el declive económico continuaron. Se puso tan mala cosa que Alfonsín acabó dimitiendo. En ese momento, en junio de 1989, la inflación había vuelto a subir al 4.900%, el producto interno bruto se había contraído, los salarios reales habían caído y la deuda externa había alcanzado un récord de 63.314 millones de dólares. Buscando salvarse, Argentina una vez más volvió al peronismo, esta vez con Carlos Menem. Menem era un exgobernador de la provincia de La Rioja que se postuló en la plataforma tradicional del partido peronista de defender a las clases trabajadoras, pero una vez en el cargo, su administración dio un giro brusco hacia la derecha al abrazar las políticas económicas neoliberales que favorecían al capital extranjero, libre comercio y privatización de industrias estatales. Al principio, sus políticas llevaron a una estabilidad económica y crecimiento, y también logró vencer la inflación al fijar por ley el valor de la moneda argentina al dólar, pero ambas victorias serían temporales. De hecho, el resultado del neoliberalismo de Menem fue la estabilidad económica a cambio del empobrecimiento de millones, ya que las industrias argentinas no pudieron con la competencia extranjera y se produjo un desempleo masivo. Los argentinos respondieron eligiendo una vez más a los no peronistas en 1999. Fernando de la Rúa, jefe de los radicales, se convirtió en presidente con una plataforma que prometía poner fin a la corrupción política y traer bienestar a millones. Desafortunadamente para el país, no logró detener el declive de la productividad económica, y las tasas de pobreza aumentaron. El problema era que la convertibilidad fija del dólar hacía muy caros a los principales productos agrícolas argentinos y les restaba competitividad. Esto, sumando a los shocks externos, limitó severamente el acceso a los mercados de capitales a medida que se agotaba el apetito por comprar bonos argentinos. A finales de 2001, la situación política y económica era caótica. Hubo múltiples pánicos bancarios que obligaron al gobierno a imponer un congelamiento parcial de depósitos y finalmente al abandono de la paridad fija, lo que resultó en inflación y la bancarrota de cientos de miles de argentinos. El corralito le llamaron. Mientras tanto, De la Rúa renunció a la presidencia, hundiendo así a Argentina en su peor crisis política desde la era del gobierno militar. Una sucesión de tres presidentes pasó a ocupar la presidencia durante un periodo de dos semanas. Una vez más, Argentina volvió con el peronismo, esta vez con Néstor Kirchner en 2003. Kirchner, el gobernador de una pequeña provincia patagónica de Santa Cruz, notificó al Fondo Monetario Internacional y a los acreedores internacionales que sus prioridades se centrarían en aliviar las dificultades económicas de los argentinos primero y cumplir con sus obligaciones financieras en segundo lugar. A medida que los precios de las materias primas se recuperaron y volvieron a ser competitivos sin la paridad del dólar, Kirchner pudo estabilizar la economía y comenzar a reconstruirse. Actuando en gran medida como un peronista tradicional, Kirchner se centró en el gasto en bienestar social. También reabrió los juicios de militares acusados de abusos durante la última dictadura militar que llevó a Argentina a enfrentar más a fondo su pasado. Montado en una ola de popularidad, Kirchner se hizo a un lado en 2007 para permitir que su esposa, Cristina Fernández de Kirchner, que en ese momento era senadora, se postulara para la presidencia, la cual ganó cómodamente. Se creía que esto permitiría a Néstor volver en el 2011, cimentando así el dominio del kirchnerismo. Sin embargo, el plan se frustró con la prematura muerte de Néstor debido a un infarto en octubre de 2010. Cristina se religió fácilmente en el 2011. Continuó con las políticas económicas que fueron el sello distintivo del kirchnerismo, incluso cuando el crecimiento económico comenzó a desacelerarse. Su segundo mandato se había empañado por crecientes presiones inflacionarias y una recesión en la economía internacional que afectó adversamente los precios de las materias primas argentinas y otras exportaciones. El malestar social estalló entre sectores de la población cuando la situación económica comenzó a estancarse. La respuesta de Fernández de Kirchner fue ignorar y suprimir los indicadores económicos menos favorables. Los escándalos de corrupción relacionados con su administración continuaron surgiendo y sus rivales políticos impidieron su intento de cambiar la constitución para permitirle postularse una vez más. En el 2015, en una elección desprovista de diferencias significativas entre los tres candidatos principales, Argentina eligió a Mauricio Macri, un conocido empresario, otrora alcalde de Buenos Aires. Durante su primer año, la economía volvió a crecer, pero a un ritmo muy lento, y luego volvió la inflación y la pérdida del PIB. Incapaz de cumplir sus promesas, no fue reelegido. En vez que él, a la presidencia llegó Alberto Fernández, otro peronista pero con fama de pragmático. Fernández eligió a la expresidenta Cristina como su vicepresidenta en un esfuerzo por consolidar el peronismo. Esto funcionó electoralmente, pero le ha creado algunos dolores de cabeza, ya que su bagaje político se ha vuelto una distracción. Mientras tanto, COVID cambió sus planes para reactivar la economía. Sus esfuerzos iniciales, que fueron rápidos para cerrar el país y evitar que el virus se propagara, fueron bienvenidos al principio, pero a medida que la situación se prolongó y el costo económico se hizo cada vez más alto, tanto la economía como su índice de aprobación bajaron y las encuestas parecen predecir un descalabro al peronismo en el 2024. De esta forma, tanto su futuro como el de Argentina siguen siendo inciertos. Los expertos predicen un fuerte crecimiento una vez que se controle el virus, pero aún está por verse cuándo ocurrirá eso.